un muy cordial saludo para todos y bienvenidos a un nuevo vídeo actualización sobre noticias de crop bites ya habíamos hablado de este juego en otro vídeo y habíamos tenido varios inconvenientes por ejemplo entrar gratis al juego y la parcela que se te vence a los 7 días inicialmente en la página decía que duraba 30 días pero fue un error que existió ahí entre los programadores cuando publicaron la página y al ponerme en contacto con los programadores y los dueños del juego ya aclararon que realmente son 7 días que dura la parcela para que puedas probar el juego así que toca ser muy estricto en los tiempos para lograr completar en esos 7 días las 5 cosechas que te piden para poder obtener un asset gratuito sin embargo para que la gente pueda iniciar más fácilmente y ayudar a mover la economía del juego ya que si muchos nos dábamos cuenta vamos a recibir a revisar lo que es el market los objetos que tenemos para producir assets en este momento la verdad son bastante costosos vamos a revisarlo por acá invertir en la mayoría de estos assets que te producen las game cards que van a ser cambiadas a lo que va a ser game coins y van a ayudar a mejorar la economía dentro del juego están subiendo de precio algunas cosas pero sobre todo las game cards están subiendo bastante bien de precio ya que muchísima más gente está entrando al juego y gracias a el nuevo o ciertos paquetes iniciales que han incluido para poder ingresar al juego y adquirir sus primeros productores de game card para poder producir tron pues el juego va a crecer bastante durante este año así que para los que me preguntaban que no saben que le veo a este juego porque realmente digamos hasta hace un par de semanas invertir en alguno de estos objetos por ejemplo 600 tron en una fuente que está realmente bajando de precio pero la inversión de muchos de estas cosas en el retorno en cuanto a los recursos que recuperamos para después convertirlos a tron y eso se está tardando más o menos dos o tres años pero la cuestión es que hay que aplicar una estrategia dentro del juego tener diferentes assets y sobre todo hacer una especie de reinversión de manera que te pueda salir rentable de todas formas yo les estuve diciendo a todos que todavía no hicieron una inversión en el juego porque realmente no valía la pena hasta que el juego tuviera más crecimiento y por una parte los voy a invitar a que se unan al telegram de pero bytes ya que por aquí han estado pasando muchísima información los desarrolladores constantemente están enviando noticias notificaciones cómo se mueve el mercado también los mismos jugadores están compartiendo estrategias que son muy útiles para que puedas hacer crecer tu granja de manera de que si haces una inversión inicial que en este caso vamos a ver los paquetes que sacaron está realmente bastante económico inicial para que puedas tener ciertos assets produciendo en tu granja por ejemplo el paquete pequeño vale 299 tron el paquete mediano 499 tron y el paquete grande valdría 900 tron la diferencia pues es que algunos vienen con más haces que otros hay que tener en cuenta es que estos que se compran por medio del paquete no son revendibles se ligan a tu cuenta y siempre los vas a tener en tu cuenta no se los puedes vender a otros jugadores pero todo lo que producen estas cosas por ejemplo el paquete medio se ve súper interesante porque mira trae una parcela pequeña que es la parcela como la que te dan gratuita pero recuerda que si ingresas gratis te dura solamente siete días cuando compras cualquiera de estos paquetes tienes para siempre los assets que vienen en ella y puedes para siempre producir esto que vendría siendo en cierta forma es como que estás minando un token dentro del juego y ese token después lo puedes vender por tron para hacer con lo que quieras con los tron el paquete básico solamente te daría lo que vendría siendo una parcela pequeña una gallina que las gallinas pues dan huevos que también los conviertes por las game cards o que próximamente van a ser game coins también tenemos semillas que te van a dar para que puedas plantar y agua en este caso lo que habría que hacer es con este agua plantar las semillas cuando crezcan tener un mínimo de medio trono yo diría que por lo menos un tron dentro dentro de tu billetera del juego para poder moler ese maíz con el cual estás sembrando esta parcela y después de molerlo ahí si alimentas esta gallina que en este caso son dos gallinas en realidad no está diciendo una pero son dos gallinas que te dan en este paquete y bueno las alimentas con el cornfit y así obtienes esos assets que te dan las gallinas con el paquete medio entonces tienes la parcela pequeña un árbol de manzana tienes también por aquí una gallina una cabra 20 semillas y 20 de agua y el paquete grande trae lo que vendría siendo una parcela pequeña el árbol de manzanas una fuente pequeña esto está súper bien porque con esta podrías estar produciendo constantemente agua ya sea para ti o para venderla en el mercado también trae por aquí una gallina una cabra una vaca que producen leche también 50 semillas y 40 de agua esta se ve bastante interesante la cuestión aquí es que para que rinda esta inversión lo que yo recomendaría es directamente sin importar cualquier inversión que hagas obviamente cualquiera de estos paquetes que compres va a permitirte llegar más o menos rápido a la meta lo ideal sería estar constantemente generando game cards hacer crecer tu granjita con las mismas game card que vas generando cambiarlas por assets vamos a ver por aquí que haces ahí en este momento para cambiar las game card porque según tengo entendido van a incluir más assets por aquí para crear bueno bueno ya creo que aunque game card y game coin tenemos que entender es que es lo mismo de ahora en adelante ya no se van a llamar game cards sino que son directamente las game coins que pues es la moneda con la cual vamos a generar nuevos assets y que es una moneda que podemos intercambiar en el mercado por ejemplo aquí si yo tengo estos 102 huevos los puedo conseguir convertir en 12 puntos 75 monedas vamos a ver esta leche la puedo convertir en dos monedas después lo que hacemos con esas monedas yo por acá tengo 14 que las traigo hace un tiempo podemos construir estos assets por ejemplo la esta gallina la oveja dorada una casa esto lo de la casa yo recomendaría no hacerla hasta que tengas un héroe por ejemplo los héroes son este water l chichu plus un green creo que heller también y cada uno da algún tipo de ventaja dentro del juego como por ejemplo no sé que no tengas tú que entrar al juego a recolectar el agua o las cosas que generas dentro del juego sino que ese personaje automáticamente las genera por ti vamos a buscarlas mira por aquí están lo que son los superhéroes por ejemplo el super sony vamos a ver si el super sony está por aquí para crearlo mira los super sony en este caso para poder crear un super sony necesitaríamos 18 mil game coins y la habilidad del super sony es que automáticamente alimenta todos tus animales entonces te ahorra ese tiempo de tener que entrar a alimentar los animales al juego asimismo cada uno de los superhéroes tiene algún tipo de ventaja diferente lo que te ayuda a ahorrar tiempo también a producir más porque por ejemplo este ayuda que se genere más producción en los paneles solares y las turbinas de viento por aquí esta que se llama green te ayuda a producir más en lo que estás sembrando o sea en tu parcela produciría más de lo que debe producir normalmente y así todos los superhéroes tienen algún tipo de función y pues ya saben que en otros vídeos les he explicado que los assets tienen cierto tipo de producción cada cierto tiempo mejor dicho vengan aquí a crop bites y en la opción que dice help le dan clic donde dice game assets y aquí pueden ver absolutamente todos los assets que hay en el juego algunos no se pueden conseguir crear de momento ni comprar en el mercado porque aparte de que van a meter nuevos assets próximamente también vienen nuevas actualizaciones de algunos assets que habían sacado por algún inconveniente y que los van a poner a producir todas estas game coins del juego también hay que tener en cuenta que la game coin es un token que han creado directamente para este juego y que solamente se puede tradear dentro del juego pero se puede cambiar por la criptomoneda tron como estábamos mencionando por acá tengo un pequeño white paper que me pasaron los desarrolladores de crop bites explicando más o menos de qué se trata la moneda así que vamos a verlo las game card o cartas del juego ahora se llamarán game coins que son monedas del juego y solamente se utiliza en el ecosistema de crop bites estas monedas solo pueden ser acuñadas por los jugadores que pues estamos registrados y todo eso actualmente la minería de las cartas o extraídas por los jugadores en el ecosistema de crop bites permite convertir esas monedas o esas cartas en activos que te permiten minar aún más monedas pero además de eso se permite comerciar esas monedas para intercambiarlas por tron en el mismo mercado del juego además de eso próximamente se van a implementar estas cosas plataformas de negociación de game coins donde se podrá intercambiar las game coins por bitcoin ethereum y usdt en las principales plataformas de negociación aquí esto todavía no está confirmado pero imagínate que cuando incluyan game coin en vainas va a haber muchísima más gente que esté interesada en comprar y vender o hacer trading con esta moneda mientras que si nosotros empezamos a ganarla desde ahora en el juego ya vamos a tener cierta ventaja sobre muchas personas también van a incluir minijuegos que pues de aquí dice que se utilizan como fichas en varios minijuegos supongo que darán algún tipo de premio en game coins o en assets van a crear también alianzas y las transacciones de juego estos son aplicaciones que se le están dando actualmente a las game coins que recién está lanzada esta actualización y también lo lo que se viene a futuro que eso en menos de seis meses vamos a ver muchas de estas cosas funcionando me interesa mucho el poder intercambiar los game coins por bitcoin ethereum o su dt también la moneda tiene un protocolo deflacionario que a medida que más jugadores comienzan a jugar la actividad del juego aumenta la producción de extractos también aumenta es decir que cuando hay nuevos jugadores se minan más game coins porque llega más gente a terminar eso es algo lógico también se incrementa la acuñación o el staking de estas mismas game coins esto eventualmente conduce a un suministro ilimitado de monedas que luego de una reducción de su valor es decir que mientras más gente entrase a jugar entonces más posibilidades existe de que la moneda pierda su valor y es por eso que implementan un protocolo deflacionario que evita que suceda eso haciendo que por el contrario la moneda pueda mantener un buen precio y hacerse más costosa en el tiempo lo que hacen es ralentizar la producción de monedas a medida que aumenta la oferta es decir si hay mucha demanda entonces se minan más monedas pero si hay mucha oferta entonces se reduce la cantidad de monedas que se pueden minar por acá nos explican cómo funciona para minar las game coins los jugadores deben convertir o quemar sus bienes producidos que en este caso produces leche huevos las frutas bueno ese tipo de cosas que puedes convertir en game coins podemos utilizar la fórmula para hacer un cálculo más o menos que es extracto por la tasa de conversión por la dificultad de minar esas game coins que como pudimos ver por aquí aparece el nivel de dificultad cuando vamos a minar y ahorita está en el nivel más bajo porque no hay tantas personas es el mejor momento para entrar así que si quieren más información también le pueden dar clic aquí en este símbolo de interrogación y van a poder leer todo esto recuerden que siempre clic derecho traducir el español para los que tengan problemas con el inglés y así pueden entender más sobre todo esto por aquí también nos muestran varios ejemplos de cómo es la dificultad y dependiendo de qué tipo de asset o qué tipo de producto se está quemando para dos para producir las game coins vemos también una gráfica donde nos dicen que se estima que se generará un máximo de 200 mil en coin por semana el recuento de game coin estimado o acuñado se reducirá en un 50 por ciento cada 10 semanas de esta forma nos muestran aquí en esta gráfica que mientras la producción o mientras haya un suministro muy alto de game coins entonces la producción de las mismas game coins va a bajar es decir que se van a ir haciendo cada vez más escasas y por lo tanto más costosas para evitar lo que mencionaron inicialmente sobre la inflación también tenemos por aquí una gráfica del suministro total que hay actualmente de game coins que es de 17 millones 892 mil en total dice que esta es la cantidad que se encuentra en circulación el para cuñado para el equipo de desarrolladores que supongo que ellos sacaron su cantidad por aquí dice el para cuñado para el equipo de 3 millones en circulación actualmente son 2 millones 800 el 16 por ciento y vemos que también hay un premio inteado para operaciones que me supongo que es para todo el mantenimiento del juego y finalmente queda más de la mitad de game coins disponibles para imprimir más del 55 por ciento que son 10 millones y ahí es donde entramos nosotros los que llegamos nuevos a este juego que prácticamente nadie conoce en este momento pero se está popularizando todavía más por lo que mientras antes entremos más game coin vamos a poder estaquear vamos a poder tener más y guardarlas en el tiempo porque mientras más pase el tiempo más costoso se va a ir haciendo el game coin entonces hay que o reinvertirlo dentro de tu misma granja o esperar bastante para después venderlo a un precio más elevado también hay que tener en cuenta que por aquí nos explican sobre lo que tiene que ver con el pre acuñado que está para el equipo y obviamente nos podemos imaginar que si es el equipo de desarrolladores tiene ya cierta cantidad podrían afectar el mercado pero aquí nos explican que el 20 por ciento de lo que está acumulado para pagarle a ellos se va a ir pagando cada año es decir que no les van a dar el 100% los desarrolladores del juego no tienen el poder de vender un montón de monedas simplemente por ser los desarrolladores sino que van a ir desbloqueando poco a poco eso cada año evitando que se cree algún tipo de sobre oferta que haga caer el precio de la moneda por el contrario con todo esto que están sacando es muy beneficioso tanto para los desarrolladores del juego como para nosotros los jugadores porque mientras más tiempo pase más en comis podemos acuñar más costosas se van a volver y mejor rentabilidad le podemos sacar así que por último voy a mostrar por aquí este error que está ocurriendo desde la última actualización que sucede en google chrome desde el teléfono no hay ningún problema funciona normal pero a pesar de que dicen que hay que limpiar el navegador hundir control f5 ya lo intentado muchas veces he limpiado todos los cookies todo el historial desde el principio de los tiempos limpie la papelera de temporadas todas esas cosas y sigue apareciendo ese error así que se lo están reportando por acá en el chat de telegram a los desarrolladores mientras más personas vayan a reportarle entonces más rápido ellos van a solucionar ese inconveniente así que los que les esté pasando lo mismo que juegan en google chrome pero tienen ese problema que le sale un error por aquí está cargando el juego ahorita van a ver y salió un error súper extraño con un montón de códigos míralo ahí está entonces simplemente tómale un pantalón a ese error se los envías por aquí por el chat de telegram y esperemos que lo puedan solucionar lo más pronto posible por lo pronto yo creo que me voy a comprar un paquete de estos large obviamente aquí para poder hacer las compras esto no es necesario tener la extensión de tronlink como en otras aplicaciones sino que aquí debemos ir en la opción que dice funds donde está la wallet de nuestro la wallet de nuestra cuenta la billetera personal aquí es donde se ve realmente lo que tenemos de saldo para gastar porque donde dice estimate el portafolio no es tron para gastar eso es lo que valen las cosas que tienes así que para poder comprar un paquete de esos hay que recargar saldo directamente en esta wallet que es una wallet dentro del juego se puede comprar el tron directamente por este botón o darle clic aquí donde dice deposit te dan una dirección de tron y desde cualquier sitio desde binance desde tronlink desde cualquier billetera o desde cualquier exchange envías los tron hasta esta dirección y de esa forma tienes saldo dentro de tu cuenta que te va a aparecer aquí mira que aquí donde dice total esto es realmente el tron que hay disponible para gastar o sea tengo 14.6 tron y este que aparece por aquí este valor no es tron para gastar sino el valor de las cosas que tengo dentro del juego eso es lo que valen en tron pero no es tron líquido para poder comprar un paquete de esos que estábamos viendo hace un momento pues tengo que cargar tron líquido a mi cuenta y eso lo voy a hacer más tarde para no alargar más el vídeo así que nos estamos viendo en un próximo tutorial que les voy a traer toda la información de qué tanto me produce la granja el paquete y todas esas cosas nos estamos viendo en un próximo vídeo no se les olvide nunca que de grano en granos que se llena de dinero el saco que tengas un excelente día y hasta luego